Música Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín, soy integrante de la banda Norek, estoy acá con José que es un gran amigo de hace mucho tiempo, compartimos mucha música, él es integrante de la banda Pulsar Leach, vamos a compartir una fecha con nuestro amigo Pulsar. Música Nosotros estamos cerrando nuestra gira en Formosa, somos de Buenos Aires, estamos viviendo allá, hicimos varias fechas acá en la ciudad, desde todo enero, ellos hacen un folk rock buenísimo y nosotros hacemos un rock espacial, y la noche se llama Fuego Espacial, nosotros encuentran arroba Pulsar Leach en todos lados y ellos lo encuentran como Norek Música Arroba Norek Música, exactamente, nos hablan ahí en nuestras redes, estamos en Facebook, en Instagram, Youtube, ahora retomamos un poco los ensatos, queremos salir a tocar, salir fuera de la provincia también, porque acá estuvimos tocando ya, un poco, pero bueno nuestra meta es girar un poco por otras provincias, llevar nuestra música a otros lugares. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina